A mi hija la llamaron, dije que mandara la cedra para mandarle un dinero a no sé a quién. Ella estaba en mi tienda porque ella va a ayudarme y yo vivo por ahí cerca del hospital en una tiendecita donde hay ropa usada. Y yo le dije a ella, cuando ella fue la primera, le dije que cuando viene a Bahía es un gancho. Me dice, no mami, pero yo no le dije a un hombre ni nadie, ella no sabe de eso, señores. ¿Quién tiene familiares buenos? ¿Le han enviado dinero? A ella, a mi hijo, a mi hijo, yo tengo a mi hijo en Nueva York. ¿Quiénes fue quienes le pidieron la cedra a ella? Yo no sé, yo no sé. ¿Cómo que se llama? Y Mérgica Echagracia Vázquez. ¿Por qué la descubrieron entonces? ¿Por qué le mandaron un dinero a ella? Pero yo le dije a mi hija, ¿se puede ser un gancho? Y me dijo, no mami, a ella nunca le han mandado dinero así. ¿Qué cantidad? No se sabe, yo no sé. ¿Qué es el señor? ¿Cuál es el señor? Matilde Panza. ¿Por qué?